Bueno, gente, pues se siguen yendo más futbolistas. Seguimos liberando jugadores de la plantilla. 6.50 la mejor oferta, ¿eh? 6.50, pero ya estaba un poco grande. Yo sabía que me podían haber dado más. Este lo quieren con opción a compra, negociar. Creo que ya en dos torneos ya vamos a estar pensando en otro tipo de jugadores, ¿no? 4.70. 5.70. 5.70 y es tuyo. 4.90. 5.50, ¿qué te parece? Parece que sí lo quiso. También con opción a compra. Vamos a ver. 60.20 es lo que queremos aquí. 6.50, ¿qué te parece? Ni chisto, ¿eh? Ok, aquí tenemos múltiples opciones. 4.90. Vamos a negociarle al Cambridge United por 500. Sí, 500, está bien. Mira, si me quisieron dar los 500. O sea, aquí a las palmas le vamos a despedir 550. A ver si... A ver si me los da. No, bueno, vamos a pedirle 500. 500, si los quiso dar. Este me da un jugador de 32 años. No, vamos a negociar. Negociamos, no quiero tu jugador. En realidad no quiero nada de tu... ¿Qué te parece? Dame 600. Bueno, a ver. 580. Las fuerzas me quieren dar... Mira, a ver, dame tu... Dame tu futbolista. Quedamos a manos. No, me quieren dar un este... Te parecen... 540. Bueno, mira. Dame 500... Paros. Y la cláusula de venta del 10%. 510 y la cláusula de venta. A ver. Bueno, dame 5%. ¿O qué hicieron? Vale. Más préstamos con opción a comprar. La cláusula de venta del 10%. El Cardiff. Dos años, eh. 590. 710. Bueno... ¿500? Dice que sí. Ahí le podemos ganar algunos numeritos, eh. Y a este, 480 es su valor. Merino. Vamos a negociar. Vamos a negociar. ¿Quedan los 500? La hacemos. Mira. 490, dice. Porque puedes dar 530, amigo. Pude haber pedido 600, eh. Parece ser. Pude haber pedido 600. Varios se van, parece ser. Benjamín Barnard, por un año. ¿Qué más? 460 es su valor. Vamos a pedirle 550, a ver si... No debería de molestarse. ¿Ese va? Y a este, Cárdenas. 370. ¿Qué te parece en 4.50? ¿Cómo te caerían? Lo quiso. Se nos siguen yendo, futbolistas. Aún no llegamos al primer partido. Sí, siguen saliendo. Acabos de todo lo que contraté. Puede haberme ahorrado ese dinero. Teníamos 6 millones al principio. Pero también es verdad que, pues, esos 6 millones me parece... Voy a terminar sacando mucho más que 6 millones. A ver si es que antes de empezar la temporada, los primeros partidos, logramos este... Logramos liberar un poquito la plantilla. La verdad me gustaría. Te... ¿Qué? A aqueljemang. A aqueljemang. Al San José Earthquakes. Nicolás Bajlit por dos años Eduardo Merino también se va por 530 a los Disha FC estamos siendo los que arman a todos los equipos, oye por eso me pudieron haber dado 670 bueno 150 también 700 me pudieron haber dado por este brother yo pedí 550, con razón algunos me dicen muy de rápido que si eh Newbie por 3.30 vamos a negociarles me están ofreciendo 300 vale 3.30 vamos a pedir 360 300 mira me voy a bajar 330 ¿qué hicieron? y Cárdenas son los que nos faltan revisamos rápidamente esto 2 ya parece ser que ya cambiaron las semanas todavía no crecen para poderlos jalar a a la plantilla así que veamos a ver que ya está vale ya están desde Soria 2 semanas vale este brother que o Bungo que también está próximo a salir ya estaría vamos a ponerle movimientos hábiles Anas Christensen también ya estaría movimientos hábiles 33 semanas Dios Dios pero lo necesitamos Ali a ver este Ali le vamos a poner qué débil qué débil una semana cuatro semanas ya está en siete semanas es bastante poco defensa central lo estamos haciendo defensa central ¿por qué? porque tendría que ser lateral derecho ¿no? ah no es que no quiere bueno chiquito bájate si le falta falta ya está movimientos hábiles y a este le estamos subiendo podríamos subirle balanceada ¿no? para que le suba de todo yo creo que sí un poquito más a ver si llega a los 70 ok una semana ya está Arango pie débil oye Antonio Arango está muy potente 87 de velocidad y todavía puede crecer un poquito más cinco semanas ah pero lo tenemos ya en aquí en equilibrado está bien para que suba de todo media punta como extremo derecho oye este no era el que ya me querían comprar 61 creció movimientos hábiles por esto pulut también a ver si crece andrea hacen movimientos hábiles y es todo gente la semana revisamos de nuevo hay uno de cuatro estrellas hay uno de cuatro estrellas cuatro cuatro de portero vamos a a despedir a este este me parece bien aunque el de acá me cobra más porque es mejor a ver habilidades de defensa tiene cuatro vamos a contratar para que así pues tenga y a guardar se viene el primer partido se viene el primer partido javi cárdenas por dos años se va vale ya está para cambiarse 65 juan araújo movimientos hábiles antonio arango es el es el que va a ser el titular vale primera revisión todos los que sean de menos de un millón no nos interesan por ahí 900 nos interesan más allá lo dudo me trajeron pura murray ahora sí préstamo con opción a compra para el huesca tiene un valor de 650 me tienen que dar al menos 750 por él 690 aparecen 790 690 750 si los quisieron primer partido vamos a hacer un pequeño acomodo en la plantilla después de toda esta masacre de jugadores que se vendieron que estuvieron que no que sí ahora yo ahora tú vale aquí estamos bien 35 araújo los mediocampistas 65 65 6266 2 no sé si Bouchard es mejor que Walker o Campbell los defensas ahí están 67 67 65 68 bamba ya creció vamos a ponerlos así y aparte esto lo vamos a cambiar por por buscar que no veo ahora lo único que me interesa ver es quienes son mis mejores medios Bouchard Baron Campbell Walker saludos Juan bienvenido vamos a verlo rápidamente en el financiero este brother se tuvo que haber ido vendido a este está esperando ok tenemos a Cristensen y a Borges estos varios tendrían que ser vendidos por ejemplo este es vendido al y no tenemos a los mejores 8 y correas y no al y es el que tenemos que poner de cambio al y barrios son los que tenemos que poner de cambio a castro préstamos oman a préstamos más este hasta lo vamos a liberar no no a ver vamos a poner en préstamos build danielsen está bien este se va a préstamos y me quedaría solo con 3 de acá quienes son mis mejores hombres en la media para empezar a este si le puse cremos y señor ok ahora tenemos a cambio 1.3 walker 1.5 ya 12 varón 11 entonces es buscar que tiene que estar pushart y varón honor se tiene que ir a préstamo ok ya está en préstamo cambio efecto 2.3 millones samuel bamba creció este es el que se tiene que ir a préstamo en realidad no porque nos quedaríamos sin uno con tres está está bien ahora sí para así tener recambios aquí son 1 2 3 4 me falta me sobra uno a sosa lo vamos a poner en transferibles vamos a quedar con los tres mejores y de delanteros que tenemos un cojón 2 2 2 3 4 5 6 6 me gustaría quedarme con 5 nada más tenemos este de 650 y así estaríamos nos quedamos con dos laterales por izquierda solamente está bien está bien creo yo por ahí podemos poner a Ali como Solomón Ali como lateral por izquierda podría ser ya que tenemos a Borges a este brother lo podemos hacer lateral por izquierda no 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 le gusta la posición solo solo quiere ser central Barrios nos quedaríamos con 1 2 3 4 porque así estamos bien entonces pues si lo vamos a terminar vendiendo realmente no creo utilizarlo y si lo necesitamos pues ya tendríamos que ver por ahí qué hacer a ver qué va qué tal va por ahora antes de esto qué queremos hacer no se va porque no se van bueno valor valor de un millón 425 terminar su reclutamiento a ver de aquí me gustaría reclutar alguno extremos ya tengo demasiado delantero centro podríamos pedir que se que a este un millón me tienta ese millón que vale ese brother 800 pues no tardan mucho en darles un seguimiento la verdad el clen alessandro así así para que lo recluten porque tenemos que prácticamente acabarnos todo el presupuesto vamos a ver cuánto es lo que tengo que acabarme cuatro millones 700 mocos no para acabarme lo tengo que comprar sí o sí un un jugador presupuesto para transferencias agotado me dicen dos pues vamos al partido gente que y también yo no lo me no a no eso